Ya estamos en el mundo. En tu pecho de suspirar, recordando aquellos días en que me sabías amar. Recordando aquellos días en que me sabías amar, no pienses que hay en mi canto un resabio del rencor. Yo canto las amarguras y las venas de mi amor. Yo canto las amarguras y las penas de mi amor. Mi vida fuiste escondido, aunque mucho yo sufrí. No quiero que sufras nunca las angustias que pasé. Las angustias que pasé. Pa, 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 pa... El amor se fue con el tiempo, nunca lo quise buscar La llama que quiera el viento, ya nunca vuelve a brotar La llama que quiera el viento, ya nunca vuelve a brotar Pasa la vida cantando, así aprendí a perdonar Te fuiste ya, dice cuándo, ni lo quiero recordar Ni lo quiero recordar Pa-pa-pa-pa-pa, pa-da-da-pa-pa, pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa, pa-da-da-pa-pa, pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa ¡Bien!